Hola, soy Patri y te voy a contar el challenge 264 en un minuto. Round 1, jab, cross, low, cross. Golpea el jab y el cross con la base de los nudillos, haciendo que la muñeca quede alineada con el antebrazo. Round 2, upper, upper, hook, hook, slip, hook. Mantén los brazos en guardia en la slip para que tu mano anterior te proteja como si fuese un escudo. Round 4, jab, hook, hook, low, hook. Aprovecha el tiro en el tronco en el hook anterior para ganar inercia en esta low kick. Round 5, cross, cross, jab, jab, cross, jab. Al repetir dos golpes seguidos, tira la cadera y el hombro más en el segundo para que el golpeo sea seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!